Hoy haremos una ensalada rusa con el atún en agua florida que solo tiene 110 calorías Comenzamos cocinando la papa y la beterraga en abundante agua hasta que estén cocidas Una vez cocidas dejamos enfriar un poco, pelamos y cortamos en cubos del mismo tamaño Por otro lado pelamos las zanahorias, cortamos en cubos y cocinamos en agua por 10 minutos hasta que estén suaves En otra olla cocinamos las vainitas en agua y sal por 3 minutos, luego escurrimos y cortamos en trozos pequeños Cocinamos también las arvejas en agua con sal por 2 minutos y listo Hervimos los huevos por 10 minutos para cocerlos Y también picamos perejil para decorar el plato Ahora escurrimos el atún para quitar el exceso de líquido y ponemos en un bowl con un poco de sal, mayonesa light y zumo de limón Montamos nuestra ensalada en un bowl grande con la papa en cubos, beterraga, zanahoria, vainitas y arvejas Sazonamos con pimienta negra, sal y mayonesa light Si lo quieren más ligero pueden usar mitad mayonesa y mitad yogur griego Armamos el plato con una base de atún y luego la ensalada rusa Decoramos con una aceituna, huevo desmenuzado y perejil Nos quedará una ensalada deliciosa, fresca y vistosa que pueden preparar este verano y compartir en familia Recuerda suscribirte al canal de YouTube para ver más recetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!